Hola mi gente, hola mi chaval de guía, liantes y liantas, que tal, tenéis un vídeo más de Fortnite hacía el tiempo que no subía, casi llegando una partida y ha sido una de las categorías más fáciles que he jugado yo no he hecho mucho, pero he intentado que más o menos os guste y nada, que el internet va un poquito mal cual es los directos, no puedo hacer directos en Fortnite y creo que no voy a hacer directos en el Odisea para que veáis que tampoco... voy a intentar cambiar mi configuración, voy a jugar con Lilian y espero que os llame la atención, vale, y a muerte os quiero y nada, tenéis mi libro abajo, tenéis mi Instagram abajo, tenéis los canales de mis colegios abajo y nada, es que ahí me hicieron directos y preguntaron por mí, pero es que no me apetecía, no quería así que nada, si queréis un vídeo con estos, ya sabéis, apoyo el día de este vídeo y nada, lo siento por el directo que he hecho hace unos minutos y os compenso con este vídeo, así que... Adiós 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.